Mi Dios recién nacido, que nació la noche buena, me dejen votar, si canta pasó la maravilla. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. Los pastores que supieron que el niño murió, los pastores que supieron, que nació la noche buena, me dejen votar. María se llama la madre de Dios Ya llegué los reyes mago, ya llegué los reyes mago a vivir los de bebé ole, 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 ole ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!